Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Y cuando salga la luna nueva, la de San Juan Se encienden los corazones con las candelas La música suena, kirititrao, y el amor me quema, kirititrao Y te muerdo los labios con el sabor de la mano De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Tú te imaginas que no saliera mañana el sol por ningún lugar Que este momento tan solo nuestro se hiciera eterno en la madrugada La música suena, kirititrao, y el amor me quema, kirititrao Y te muerdo los labios con el sabor de la mano De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar La música suena, kirititrao, y el amor me quema, kirititrao Y te muerdo los labios con el sabor de la mano De corazón dije te quiero y cada día te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar De corazón dije te quiero y cada día yo te quiero más Si alguna vez pierdo tu querer, ay yo no sé, no lo quiero pensar Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua, se enamoraba Una moneda tiré yo al agua Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba Una moneda tiré yo al agua y mi deseo se enamoraba